Crecer con cariño, una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Enseña por Panamá y UNICEF, para fomentar el cuidado cariñoso y sensible en la primera infancia. ¿Sabías que el juego es una herramienta para potenciar el sentido del olfato? Ayuda a tu hijo o hija a fortalecer su cerebro y memoria a través de juegos con este sentido. Selecciona olores familiares, pueden ser de alimentos u otros objetos, y acércalos a tu hijo o hija. Notarás que él o ella reacciona con naturalidad a los objetos y demuestra interés en continuar la exploración a través del olfato. En cambio, si le das a oler objetos desconocidos, con olores fuertes o desagradables, podrás observar cómo se aleja y rechaza al instante la experiencia. Conocer distintos olores a través del juego le permite a tu hija o hijo estar alerta ante situaciones de peligro. Por ello, te recomendamos extender la experiencia jugando a ser bomberos, doctores o chefs. Este juego de roles también te ayudará a fortalecer conceptos o protocolos para el cuidado de su salud y bienestar. Con cariño, jugamos, aprendemos y crecemos juntos.